Un cordial saludo de nuestro centro de terapia con abejas ubicados en la Circunvalación Sur, kilómetro 1, en el sector de la falla geológica de Gullo. Bienvenidos al programa Noche para Todos. Estamos en la sección de salud. En esta vez vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Se trata del apilarnil. Pero ¿por qué esa palabra tan rara? Bueno, ya los que descubrieron este producto de la colmena, lo definieron así, procede directamente de las larvas de los zánganos. Si podemos ver en los gráficos nos damos cuenta que el zángano es más grande. La larva es más grande que la larva de las abejas. De ahí procede el apilarnil. Tiene las características similares a la jalea real. Uno de los fabulosos resultados que provoca al consumir el apilarnil es que trata la impotencia sexual. También el apilarnil tiene la característica de tratar la prigidez en la mujer. Aquellas mujeres que ya no quieren saber nada, que tienen apatía a su polo opuesto, pues si consumen el apilarnil van a tener grandiosos resultados y obviamente la pareja va a equilibrarse. También se ha comprobado el consumo del apilarnil es tan eficaz y tan bondadoso en la eyaculación precoz. Si cogemos estos productos de la colmena, el propóleo, la jalea real, el apilarnil, tomamos el polen, el pan de abejas, formamos también un cóctel con la cera de las abejas, vamos a poder tratar tranquilamente y de una forma natural el cáncer. Vamos a poder tratar de una forma natural la leucemia, el lupus, el VIH, etc. Una serie de enfermedades si tomamos los productos de las colmenas. Por eso hay un dicho que reza así, la colmena es la farmacia del cielo. ¿Pero por qué lo dirán la farmacia del cielo? Porque tiene diferentes productos que nos puede hacer recuperar, que nos puede hacer equilibrar nuestra salud. Decíamos de dónde procede el apilarnil. La reina pone los huevos que pueden ser de obreras o pueden ser de zánganos. La obrera es la encargada de seleccionar. Puede ponerle en una cerdilla más grande el mismo huevito que pone la reina y ahí se va a producir un zángano. En esa metamorfosis de huevito a larva, se va a aprovechar en el momento que está de larva, se puede aprovechar ya el apilarnil. Es decir, se cosecha, se extrae las larvas. Se está utilizando ya en otros países la liofilización de las larvas del zángano. De la liofilización se hacen ya cápsulas, se están haciendo pastillas, se están haciendo jarabes, sin perder las propiedades originales de las larvas. Es un superalimento, podríamos decir. Le potencializa todo el organismo. Ayuda muchísimo, así como la jalea real ayuda para el corazón, también le fortalece el corazón el apilarnil. Y otro de los elementos muy importantes también que va a la agilidad mental. La persona que consume este superalimento, pues va a tener otra agilidad mental. Puede ser un gran empresario, puede ser un gran emprendedor emprendedor y obviamente no va a estar hostigándose por el estrés ni nada de eso. También es una fuente de vitalidad. Aquellas personas que tienen fatigas crónicas, ya sea porque estudian y estudian, cuando terminan sus estudios se encuentra que ya tienen tremendos problemas gástricos. Pero si tan solo consumen la jalea real o consumen el apilarnil, van a recuperar esa agilidad mental, van a recuperar esa vitalidad que tenían antes. Como les dije desde el principio, en el sistema reproductivo estimulan las glándulas que son reguladoras de las hormonas. Aprovechemos de este producto de la colmena, aprovechemos el resto de los productos. No solamente al ver la miel, uno se debe imaginar que eso es solo las abejas. Es decir, vemos también una colmena y nos hacemos la idea de que la colmena produce nada más que miel. Existen diferentes productos y a través de este programa, usted va conociendo diferentes productos de la colmena. Donde no solamente realizamos con las picaduras de abejas, sino también hacemos un análisis de cómo está su organismo. Analizamos energéticamente cómo se encuentra su estómago, cómo se encuentra su hígado, cómo se encuentra el colon, cómo se encuentra su sistema nervioso central y le hacemos un tratamiento muy natural, exclusivo. Ahora vamos a contar ya ciertas características que hemos comprobado cómo actúa en nuestro organismo. Aquí en el centro de terapias, pues simplemente hemos comprobado cómo regula el peso. En aquellas personas que son dismetabólicas, aquellas personas que han subido, subido bastante de peso, hemos logrado el equilibrio del metabolismo de estas personas. Algunas señoras, pacientes, nos han conversado y nos han mencionado de que ya no quieren bajar más de peso. Pero les digo, ¿pero por qué no quieren bajar de peso? Si es que mi marido dice que ya no hay nada de dónde agarrar. Imagínense. Eso es la maravilla de los productos de la colmena. Entonces, un regulador metabólico es el apiladnil, que procede, obviamente, de los zánganos. Otra característica que tiene es de ser anti-envejecimiento. Imagínense para aquellas personas que andan buscando fórmulas, que andan buscando productos maravillosos para tratar de detener la edad. Con esto van a lograr una buena vitalidad. Es una fuente de vitalidad. Aquellas personas que están deprimidas, decaídas, que están envejeciendo rápidamente, si consumen el apiladnil, van a comprobar que es tan maravilloso, que es una fuente, podríamos decir, de la naturaleza, una fuente de la juventud. Hay personas ya que consumen la jalea real, personas que consumen el apiladnil y se mantienen muy bien. Se han vuelto roba años. Como anti-envejecimiento, pues, ¿qué hace el apiladnil? Renueva las células, tonifica los tejidos y también le da una suavidad, una lozanía a la piel. Miren, hay actrices, hay grandes artistas que andan haciéndose cirugías, aplicándose botox, y en fin, ¿para qué? Para que el envejecimiento no les atrape. Pero de todas maneras, lo que tiene que pasar, pasa. Sin embargo, aquella persona que sabe consumir el apiladnil, comprobará que tiene más vitalidad. Recupera sus años de vitalidad. Encontramos que el apiladnil es ya una fórmula preparada por la naturaleza. Tenemos un paciente actualmente que se está atendiendo y encontramos que este amigo se hizo un tratamiento exclusivo para poder producir más esperma, para poder fecundar. En el lapso de ese tratamiento, pues, él se estresó demasiado. Empezaron a darle ya productos farmacéuticos demasiado fuertes. Entonces, él estaba ya a punto de enloquecer. Empezó a estresarse tanto que ya no sabían qué hacer. Se fue a un especialista, a otro especialista, pero no encontraba cómo solucionar su problema. ¿Qué sucedió? Aquí en nuestro centro de terapias hicimos un análisis. A través de unos aparatitos naturales que tenemos, medimos la energía del estómago y encontramos que este paciente estaba demasiado inflamado el estómago. Y el estómago tiene que ver mucho con nuestro sistema nervioso central. Actualmente, estamos tratando con nuestro paciente la parte energética del estómago y estamos viendo grandes resultados, grandes cambios y algo que le estamos aplicando también es los productos de la colmena. Entonces, ¿por qué no probar el apilarnil? Podríamos tomar en dosis diarias una porción, así mismo con una paletita, con un palillo de dientes, aplicamos una porción debajo de la lengua. De esa forma podemos asimilar mejor estos nutrientes. También fortalece el sistema inmunológico. A través del consumo de este producto, vamos a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Ya las gripes, ya los virus, ya problemas digestivos, problemas de estrés, no nos van a atacar fácilmente. Entonces, con eso tenemos ya una formación de anticuerpos que eliminan células anormales en nuestro organismo. Por eso, amigos televidentes, la alimentación es muy importante. Si estamos comiendo chancho, estamos tomando leche de vaca, estamos consumiendo mucha carne, pues obviamente no nos vamos a recuperar fácilmente. Entonces, para cualquier duda, cualquier información, cualquier consulta, acudan a nuestro centro de terapia con abejas. Sean ustedes bienvenidos.